Hoy el cuento de hadas cayó y el cabello lo echaste a volar Te pintaste los labios de rojo por primera vez Otro sol alumbraba el jardín y las flores brotaban por ver Tu figura, tu imagen divina de niña a mujer Llegó el día de tu despertar en que puedes romper el cristal Quinceañera no eres una niña, eres joya que puedo admirar Las palomas se echan a volar, rompen fuerte las olas del mar Quinceañera la fruta prohibida, la inocencia y las ganas de amar Quinceañera, quinceañera Vive en tu corazón una historia de telenovela Quinceañera, quinceañera Quedó atrás una niña y hoy eres flor en primavera El amor es tu preocupación, al teléfono siempre tú estás Esperando que él llame y te pida salir a pasear En tus ojos brillará ilusión, la alegría y la curiosidad Al espejo te miras, te peinas y a quieres volar Llegó el día de tu despertar en que puedes romper el cristal Quinceañera no eres una niña, eres joya que puedo admirar Las palomas se echan a volar, rompen fuerte las olas del mar Quinceañera la fruta prohibida, la inocencia y las ganas de amar Quinceañera, quinceañera Vive en tu corazón una historia de telenovela Quinceañera, quinceañera Quedó atrás una niña y hoy eres flor en primavera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Vive en tu corazón una historia de telenovela Quinceañera, quinceañera Quedó atrás una niña y hoy eres flor en primavera Quinceañera, quinceañera